En Hasta el Fin del Mundo ¡Te amaré! ¡No! ¡Yo necesito trabajar con gente profesional! ¿Por qué me has tomado? ¡Yo soy Alexa Ruiz! ¡Es un traidor! ¿Por qué dice que Salvador es un traidor? ¿Hasta cuándo vas a soportar la tortura de la vida sin mí? ¡Aquí me tiene señorita! ¡Llegué pa! ¿Qué es el señor? Este lunes...